El Perú El Perú El Perú El Perú El Perú La otra noche lloraba Tu testigo fue usted Cuando ella me decía Que ya no te quiero El Perú El Perú El Perú El Perú Se agarra con malicia Ay mi pajarito Ay mi pajarito Ay mi pajarito Dios me lo van a matar Ay mi pajarito Ay mi pajarito Ay mi pajarito Dios me lo van a matar Saca la mano Tragieza Baila 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 Armando El Perú El Perú El Perú El Perú El Perú El amor, el amor, el amor, una vez me hizo feliz El amor, el amor, el amor, esta vez me hace sufrir El amor, el amor, el amor, una vez me hizo feliz El amor, el amor, el amor, esta vez me hace sufrir Eras una chiquilla, ahora ya señorita Que preciosa estás, que bonita, que preciosa estás, que bonita Que alegre me siento, porque tu eres muy buena Tú me das cariño y amor, tú me das cariño y amor Tendrás un sueño de amor, nunca pensé que era así Ahora mi vida cambió, yo soy mi sigo aquí en mi hogar Por eso te quiero, te quiero con mucho amor Por eso te quiero y te quiero con mucho amor Y te quiero con mucho amor Y te quiero con mucho amor Así, así se lo conca ¡Esperido de Santiago de Margarina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!